Continuamos con más información, hoy es el Día de la Educación Agropecuaria y hay un trabajo que se está haciendo en medio de toda esta situación en el CEP 14 de Magdala, para continuar no solamente con lo que tiene que ver con los contenidos educativos, sino también con la producción que los chicos realizan en la institución. Vamos a hablar y agradecemos la atención de la directora del CEP, está en línea Erika Marego. Erika, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día a vos y a todos sus oyentes. Bueno, en principio, feliz día, son parte de la educación agropecuaria y en estos momentos también buscando la alternativa para tener la continuidad pedagógica, pero también la continuidad productiva. Contanos cómo se está trabajando. Sí, sí, realmente hoy es un día como especial para nosotros, el Día de la Educación Agropecuaria, también es el Día de los Ingenieros Agrónomos, del Día de los Veterinarios, de los Técnicos Agropecuarios, vos que tenés también alguna formación en la Educación Agropecuaria, ¿no es cierto? Feliz día también. Muchas gracias. Te decía, bueno, sí, desde temprano está el teléfono, viste, como loco, porque todos los grupos por ahí que yo tengo están relacionados con la educación agropecuaria, con la ruralidad, entonces, bueno, están con los felices que están a todos lados. Pero, sí, hoy se conmemora el Día de la Educación Agropecuaria, que es, bueno, una fecha que se puso en conmemoración al inicio de las clases en un Instituto Agronómico Veterinario de la Provincia de Buenos Aires en 1883, estoy leyendo acá. Así que de ahí para acá, en esa fecha, es que se conmemora el Día de la Educación Agropecuaria. Y a nosotros, bueno, hoy nos agarra, obviamente, de una manera impensada, de una manera que distinta de la que otros años las festejamos. Pero, bueno, continuando, continuando, buscándole las alternativas para seguir educando en este contexto difícil y a la vez seguir produciendo, que sigan produciendo las familias en sus lugares con sus proyectos productivos familiares y sostener la producción propia del CERP como escuela y buscando las alternativas para que esas producciones nos sirvan para el sostenimiento económico, para el autoabastecimiento de la escuela, digamos. Quiero decir, porque en este contexto, las producciones de la escuela no estarían sirviendo tal vez como, a ver, como un entorno formativo, como un espacio de aprendizaje. Yo también creo que los chicos no están hoy, en este momento, en la huerta de la escuela. Si tratamos de sostenerlo por una cuestión económica para nosotros. Claro. Pero lo interesante que tiene la CERP y que ha servido mucho en este contexto difícil es que, por lo menos en el caso nuestro, el 90% de las familias nuestras viven en el medio rural y estos entornos formativos los tienen en su hogar. Entonces, ellos tienen la huerta en su casa, ellos tienen sus terneros, tienen sus pollos, sus vacinas ponedoras. Entonces, eso ha facilitado mucho, digamos, la enseñanza por un lado y ha evitado la pérdida de contacto con el contexto rural a pesar de no estarse en la escuela. No sé si dice mucho al día. No, está bien y es clarísimo. La parte práctica, digamos, el tema del trabajo, propiamente dicho, en el campo, que es una característica fundamental de los CEP, es mucho más fácil llevarlo a cabo porque los chicos tienen actividad en sus casas. Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta en cuanto a la parte teórica, la continuidad pedagógica? Teniendo en cuenta, justamente, que las mismas razones que alientan a la parte práctica desalientan la teórica. Hay todo un tema con la conectividad en la zona rural y me imagino que debe ser bastante más complejo llegar a los chicos con el material teórico. Sí, a ver, tenemos como unas cuestiones positivas y otras más negativas. Bueno, como casi todos en la vida. Pero, digamos, lo negativo para nosotros es que los alumnos nuestros están bien en el medio rural, la mayoría son hijos de empleados rurales de grandes establecimientos, algunos son pequeños productores, y están dispersos en cinco distritos de esta zona, ¿no? Tenemos chicos del distrito de Bolívar, del distrito de Cazares, de Guajó, Enderson y Carlos Tejedor. Dicho esto, los chicos sí vienen en lo profundo del campo. Entonces, que haya Wi-Fi es muy difícil, salvo que se acerquen y en estos meses a que van pasando, iba a decir días, pero no, son más de 10 meses, en estos meses que van pasando, los chicos han podido acertarse por ahí, a que viven en una estancia grande, al escritorio de la estancia y por ahí utilizar el Wi-Fi que tienen ahí. Les ayudan los empleados de la estancia, les ayuda la señora del encargado. Te cuento así casos puntuales que son relaciones y redes que se han ido formando en este tiempo, que por ahí antes no estaban. Si no utilizan ese Wi-Fi, los chicos tienen que usar el WhatsApp que ellos tienen. Claro. Y para eso tienen que utilizar sus datos. Utilizar sus datos significa dinero. Y entonces por ahí un tiempo tienen y después se termina. Claro. Entonces, bueno, sí, es difícil. Igualmente, prácticamente a todos les está sucedando. Nosotros tenemos 98 alumnos. Ajá. Yo te diría que hay 7 alumnos, a los que no tienen nada de conectividad, que son 7 que están recibiendo cuadernillos impresos. Ajá. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Vienen los cuadernillos impresos de Dirección General de Escuelas, que al principio los utilizamos nosotros. Hay unos cuadernillos que vienen para primaria, para secundaria, y hay otros diferentes que vienen para secundaria con la orientación agropecuaria. Nosotros no estamos entregando los cuadernillos directamente así, sino que en base un poco a eso y a lo que nosotros venimos trabajando, elaboramos unos propios. Ajá. Bien, pero dentro de todas las posibilidades y con todas las particularidades que siempre tuvo la educación agropecuaria en este tipo de ámbitos, se está pudiendo llevar adelante el ciclo lectivo, digamos. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, esa es la parte negativa, te decía yo, ¿no? De tener poco acceso a la conectividad. Claro. Y la parte positiva que han tenido los CEP, y es un tema que se está analizando mucho a nivel provincial y nacional. Digamos, yo estoy en un equipo que coordina la supervisión de todos los CEP de la provincia, ¿viste? Yo hay tres personas más. Y entonces tengo por ahí la información de lo que pasa en todos lados, en todos los CEP de la provincia. Te da una mirada un poco más amplia y te da la posibilidad de salirte desde tu propio lugar y poder observar otras realidades. Entonces digo lo que ha permitido la pedagogía de la alternancia, que es lo que practicamos nosotros en los CEP, una pedagogía que nació en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial, digo. No es algo que se inventó acá ni nada nuevo. Y que justamente surgió después de una crisis. Y en esta crisis, esto de la pedagogía de la alternancia nos está ayudando mucho. Porque nuestra familia, salvo los alumnos que empezaron primer año, todos los demás se están acostumbrados a irse a su casa un viernes con un montón de tareas para hacer empresas, ¿no? Y volver luego de dos semanas, a los 21 días, con toda esa actividad hecha y hecha en su casa. Entonces ellos ya tienen la práctica. Claro. O el alumno y la familia tienen la práctica de que si durante el día, que es lo que pasa en el 90% de los casos, los chicos van a trabajar con el padre al mediodía o a la tarde, ya tienen internalizado que tienen que tener un momento dispuesto para hacer la tarea. Y ya tienen la práctica de poder ir haciéndolo sin estar con el profesor que los esté guiando. Y nosotros como que ya tenemos la práctica, no es que tengamos todo resuelto, nada que ver, pero ya tenemos la práctica de por ahí diseñar actividades pedagógicas que los alumnos puedan realizar sin necesidad de la presencia docente exclusivamente. Si no es una resolución de todo el problema, pero sí es una gran ventaja. Es una ventaja. Es como te decía, esto nos ha potenciado las ventajas que teníamos y también ha potenciado las desigualdades. Entonces, bueno, podemos ver lo que siempre nos ha servido sigue sirviendo y lo que siempre nos ha puesto un poco más atrás que el resto, en este caso, en la conectividad, como hay otras cosas, los malos caminos, la falta del acceso a muchas cosas, a muchos derechos, sigue, eso sigue estando. Claro. ¿Entendés? Es para lo que es la educación rural, digo, los caminos en mal estado y demás, también una gran complicación y lo hemos hablado en otras oportunidades. Sí, seguramente, claro. Sí, sí. Erika, bueno, queríamos estar presente en una fecha tan particular para la educación agropecuaria. Sabemos que ayer también estuvieron recibiendo parte del programa Los Lápices Siguen Escribiendo para todos los alumnos también. Queríamos saber de qué manera se está trabajando y es importante destacar, bueno, un poco lo que decías, ¿no? Las ventajas, las desventajas, que en algunos momentos cambian, y sobre todo en estos momentos y el trabajo de los docentes, de todo el equipo docente que se tiene que adaptar a esta circunstancia. Sí, sí, sí. Bueno, con lo que vos decías, ayer que recibimos los kits de los artículos escolares, el programa Los Lápices Siguen Escribiendo, que son, es un programa que tiene la Secretaría de Juventud del municipio. Sí, están entregando en todos los pueblos y, bueno, a hacer, me tocó el turno a Magrala, así que sí estuvimos en la delegación y, bueno, nos entregaron los kits para los alumnos. Bien. Que de a poquito se los iremos haciendo llegar y demás, porque, bueno, no es sencillo ahora entregar. Claro, no. Por eso que te decía que tenemos alumnos en cinco distritos, están muy dispersos. Bien. Y por lo demás, bueno, sí, hemos tenido que hacer muchísimos esfuerzos, como todos los docentes. Estoy segura de todas las escuelas, para poder adaptarnos y buscar herramientas, o utilizar herramientas que ya teníamos, pero que a lo mejor no las usábamos porque no las habíamos necesitado o porque la crisis no nos había puesto en este lugar. Pero creo que ha sido un tiempo de muchísimo aprendizaje para los docentes, digo, ¿no? Totalmente. Han salido para todo el mundo, ¿no? Para la comunidad educativa en general es todo un desafío. Para todo el mundo, para todos los trabajadores, para todos. Pero, bueno, para nosotros, yo siempre digo cuando hablamos por ahí en algunas reuniones y eso, que mirando desde marzo para acá ha sido todo aprendizaje. Y, bueno, y ojalá pueda quedar algo de todo este aprendizaje para seguir aplicándose igual todo el tiempo, cuando volvamos a la presencialidad. Ojalá. Parece que falta bastante. Esperemos que no tanto. Ya ha pasado muchísimo. Estamos nosotros, en este momento, te cuento una cosa aparte, pero que no es aparte. Estamos empezando a fabricar. Nosotros, ¿viste? Tenemos, yo lo conté, me parece, en una nota del año pasado. Tenemos las impresoras 3D. Y, bueno, con eso, al principio, cuando arrancó toda la pandemia, acá por lo menos, se juntaron todas las impresoras 3D del distrito, ¿viste? Un grupo de diseñadores en 3D. Sí. Que estuvieron fabricando. Bueno, y ahí estuvieron trabajando en nuestras máquinas, ¿viste? Y, bueno, imprimieron máscaras, las máscaras de protección facial para todo lo que es el sistema de salud del distrito, para la policía, para bomberos. Las 3 máquinas nuestras con algunas particulares y otras de otras instituciones, como la escuela técnica y la escuela agropecuaria. Así que, bueno, esas máquinas hicieron un trabajo bárbaro para toda la comunidad, digo. Y, bueno, se ha terminado en esa fabricación. Y, ahora, justo después, empezamos a fabricar para el equipo ausente y auxiliar nuestro. Bien. Así que, bueno, ahí vamos. Bien. Bueno, produciendo a pleno y de la manera que se pueda, pero produciendo al fin. Claro, tal cual. Erika, el saludo enorme en el Día de la Educación Agropecuaria a toda la comunidad educativa del CEP 14. El agradecimiento de siempre por atendernos y mantenernos informados. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Invito, yo sé que ustedes lo miran siempre, pero, bueno, por ahí a toda la audiencia están en nuestras redes sociales, principalmente, bueno, el Facebook y el Instagram, prácticamente todas las semanas, seguro. A veces, día a día, vamos publicando imágenes de las producciones, en general, de nuestros alumnos, de las familias. Hay bastante actividad en las redes sociales nuestras. Así que, por ahí, el que quiera entrar a mirar, suelen estar lindas las imágenes. Bien, muchísimas gracias, como siempre. Que tengas buen día. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Erika Marego, la directora del CEP 14 de Magdala. Aquellas situaciones que enfrentaron siempre y que fueron algún inconveniente, estar lejos, tener que producir en sus casas como parte de la práctica, estar en sus casas y hacer gran parte de la tarea pedagógica en sus domicilios, porque están a mucha distancia del establecimiento, hoy terminan siendo un enorme beneficio. Sigue siendo una complicación el tema del mantenimiento de los caminos, la falta de un acceso acorde. Bueno, son cuestiones que hoy por hoy se miran desde otro lugar, desde otro ángulo, de otra manera, teniendo en cuenta el desafío de educar aún en tiempos de pandemia. Gracias. 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 Gracias.